La Fundación Municipal de la Mujer ha programado para este mes de octubre y el próximo mes de noviembre un total de 10 cursos y talleres, cuya principal novedad radica en la forma de selección de las personas que optaban a alguno de los mismos. Hasta ahora se realizaba por orden de llegada, provocando que muchas personas no pudiesen acceder. Por ello, se ha optado por un sorteo público para evitar discriminación alguna. En la Fundación Municipal de la Mujer hemos hecho algunos cambios en este nuevo gobierno. Me gustaría destacar la forma de acceso a los cursos. Antes la selección era por orden de entrada de las solicitudes, por lo que las personas desde horas muy tempranas de la madrugada se ponían en cola para dejar la solicitud. En el momento que estaban cubiertas las 20 plazas del curso, ya ninguna persona más era admitida. Nos parecía un criterio totalmente discriminatorio, ya que las mujeres que tenían responsabilidades familiares no podían a lo mejor irse a las 5 de la mañana de sus casas y dejar a los menores solos. Entonces se hace un sorteo público, lo puede presenciar cualquier mujer que así lo quiera y está la oficial mayor, yo como delegada y la asesora jurídica de la mujer. Con este nuevo sistema se ha celebrado ya el primer sorteo para el curso de Informática, Uso Seguro y Responsable de las TIC, enmarcado en el Proyecto Andalucía Compromiso Digital de la Administración Autonómica. Además, el gobierno local ha introducido otras nuevas medidas en materia de igualdad, como la reserva de un 10% de las plazas de cada curso para mujeres víctimas de violencia de género. Otra de las novedades es la creación de la Escuela de Hombres por la Igualdad, desde la que se impartirán cursos dirigidos a la población masculina y que dará comienzo con el curso titulado Género e Igualdad de Oportunidades. Se celebrará del 27 de octubre al 15 de diciembre, todos los martes. Y otra novedad que a mí me parece muy importante es que se ha creado la Escuela de Hombres para la Igualdad. En la Fundación Municipal de la Mujer la mayoría de los cursos iban destinados a mujeres, nosotros estamos haciendo algunos cursos mixtos y aparte estamos haciendo, bueno, se va a comenzar el 27 de octubre uno que es específico solo y exclusivamente para hombres de sensibilización en género e igualdad de oportunidades. Creemos que es importantísimo que toda la sociedad se conciencia y se sensibilice en los temas de género, pero los hombres son parte de la sociedad y tienen que sensibilizarse también. Para este mes de octubre, del 15 al 28, se celebrará también otro curso en la sede de la Fundación titulado Formación en Igualdad de Género, nivel avanzado.